Música Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado en Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la locación y en la vida de tu nombre, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora es la hora de tu muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Puede que el Espíritu sea siempre con los hijos de los santos. Sea bendito Jesús sacramentado. Sea bendito Jesús. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Padre y al Espíritu Santo. Sea bendito Jesús. Sea bendito Jesús. Sea bendito Jesús. 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 Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecidas de Dios, honor y gloria a ti, rey de la tierra. Amor por ser que a ti, Dios te ame. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Se ha por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pánica, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey de la voz de nosotros, ahora y ahora, nuestro Señor te dé la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramental. Amén. Bendito y alabado. 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 que es de María la nació. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea mi nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros te donamos a los que nos ofenden. No nos enriquezca la lamentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. ¡Suscríbete al Padre, al Espíritu Santo! Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramentado. Amén. 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 Amén.